¿Listo? ¿Quieres usar su documento de identidad? No, 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 no. ¿Por qué me hacer a llamar a la manifestación? En planes de patrullaje, registro e identificación de personas, en el sector del barrio Amaneceres del Valle, en la ciudad de Valleupar, es abordado un ciudadano, el cual manifiesta no tener documentos que lo identifiquen, y la razón de no portarlo según lo manifestado, es porque tuvo un proceso penal y fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Por tal motivo, al ciudadano la policía le verifica su identidad, ingresando las huellas dactilares en el aplicativo Apolo, el cual es utilizado para la identificación de personas, arrojando el nombre de Fyder Esteban Lara Carrillo, con orden de captura vigente por el delito de acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, expedida por la Fiscalía Seccional 31. Tenemos una orden de captura en su contra por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso de teléfono y sucesivo. ¿Sí? ¿Listo? Emitido por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantía. ¿Listo? Entonces, dándole el conocimiento a la orden de captura, voy a proceder a leerles sus derechos. Es de resaltar que Fyder Lara evadía las autoridades usurpando con el nombre de su hermano, ya que son mellos. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente estará ladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los delitos antes mencionados y dejado a disposición de la autoridad solicitante. Finalmente, la juez promiscuo de Becerril impone medida de aseguramiento en centro carcelario. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar. ¡Gracias!